Miren, el año, desde que se hizo el año, costa de 365 días. Desde que se hizo el año. Desde que se hizo, vaya, desde que se inventó el año. 360 incluso. Como que nosotros los humanos acostumbramos a dormir un promedio de 8 horas diarias, eso hay que rebajarlo de los 365. Entonces ya, no nos queda nada más. Que es 121 días del año. Exacto. De esos 121 días, hay que rebajar ahora 52 domingos. ¿Te da cuenta? ¿Qué es lo que nos queda? 69 días. 52 mediodías de los sábados. ¿Comprende? Que hay que rebajarlo también de los 69 que nos queda. Entonces ya no queda nada más que 43 días. Ahora, por los días de fiesta patria, por los de luto, Semana Santa, todo eso va 28 días. Ya no quedan del año más que 15 días. De esos 15 días, rebaja 14. Por la ley de las vacaciones que te tienen que dar al monumento, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es lo que queda, oíste, para que usted obligue a este pobre hombre a trabajar? No queda nada más que un solo día. Bueno, pues yo me conformo con que este sinvergüenza trabaje ese solo día. Imposible, señora. Porque ese día que queda es el primero de mayo, que es el día de trabajo. ¿Pero cómo?